¿Sabías que el sésamo es una fuente inagotable de nutrientes esenciales para tu cuerpo y mente? El sésamo es una de las semillas más antiguas conocidas por el ser humano y ha sido utilizada en la medicina tradicional desde hace miles de años. Es una semilla, pequeña y oscura, que se utiliza para hacer aceite y como condimento en la cocina de muchos países. Sin embargo, su valor nutricional es mucho más que su uso culinario. El sésamo es considerado un superalimento debido a su alto contenido de nutrientes esenciales para nuestra salud. El sésamo es rico en proteínas, fibra, minerales como el calcio, el hierro y el zinc, y ácidos grasos esenciales. Contiene antioxidantes y fitonutrientes que ayudan a proteger el cuerpo contra el daño celular y mejoran la salud cardiovascular. Además, el sésamo también es una excelente fuente de vitamina E, un nutriente esencial que ayuda a proteger la piel y los ojos de los daños del sol y del envejecimiento. Te damos las gracias por llegar hasta aquí y te invitamos a que visites nuestra página www.cocinariconservar.com. Un saludo y hasta el próximo vídeo.